Yo vengo a asegurar el tema del financiamiento, gracias a los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Novoa, de las medidas duras que nos ha tocado tomar luego de recibir un país básicamente destrozado y quebrado. Nos ha tocado tomar medidas duras que nos ha permitido conseguir el apoyo de los entes financieros internacionales y parte de sus recursos, como no podía ser de otra manera, vienen a financiar la vialidad de Cuenca y de la provincia de La Suaga. Con este crédito de la CAF de 218 millones, en donde hay 7 proyectos para todo el país, 4 de ellos son para la vía Cuenca-Sol. Vamos a intervenir en los pasos elevados con un monto de 119 millones en donde se incluye el IVA, se incluye la fiscalización y las expropiaciones de estos cuatro pasos elevados. Aparte de eso, con fondos del Banco Mundial, también gestionados por este gobierno, en el primer semestre de gobierno, vamos a invertir cerca de 20 a 25 millones de dólares en la Cuenca-Moyenturo del Empadre. En esa vía se va a hacer sobre todo intervención de puntos críticos y señalización. Esa vía básicamente tiene mucha neblina y es un peligro no tener señalización. Un caso diferente es en la Cuenca-Girón-Pasaje, en donde carecemos de diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar el presupuesto de conservación vial, que lo hemos gastado en las vías que ya les dije, Medio-Hido-Seyaucí y Salado-Lenta, lo vamos a aumentar en un millón de dólares para una intervención parcial, al mismo tiempo que trabajamos en diseños para que se pueda ejecutar e intervenir conforme a esos diseños que los vamos a arrancar inmediatamente en el 2025. La Cuenca-Girón-Pasaje, vamos a intervenir este año con este millón de dólares que sabemos que no es suficiente y los diseños también estarán listos a inicios del próximo año para posteriormente hacer una licitación para su contratación en conformidad y basado en estos diseños que se van a ejecutar. Aparte de eso, la vía Sevilla de Oro-Guaromales va a tener intervención de CELE con 300 mil dólares este año y 3.5 millones y medio el próximo año. Y muy aparte de eso, un anuncio que es importante pero que es más de mediano y largo plazo, es la autopista Cuenca-Guayaquil, que la vamos a retomar a través de un proyecto de Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Y estas vienen ya con el financiamiento asegurado para que esto se dé en los tiempos y Cuenca sienta y vea un cambio en sus vías actuales. Y mientras atendemos la emergencia que hemos recibido, tanto a nivel fiscal como a nivel de infraestructura, planificamos y pensamos el futuro y la sostenibilidad de la vialidad en el Azuay para el mediano y el largo plazo. Más allá de algunas declaraciones que existen de que se ha olvidado Azuay, hoy demostramos que no ha estado olvidado Azuay. Estaba en un proceso de estructura para una intervención con un nivel de certeza y de celeridad adecuado.